Play, gordo. Ay. ¿Cómo es que ahí comienza el mejito? Bienvenidos a la sección tal tal. Soy Alejandro Nieves y hoy les vamos a hablar de los libros que le echan bola. Bienvenidos a la sección Liderazgo para Todos. Soy Alejandro Nieves. Hoy les voy a hablar acerca de la difícil tarea del liderazgo. Ay, qué bello. Lograr que un grupo de personas alcance con éxito un objetivo común requiere aplicar todo el potencial posible. No, no, vamos a repetirlo. Pero ¿por qué estaba bien? Que la cámara lo achicó pala, a lo mejor no lo grabé.